Bien pues estamos con Manolo Villalustre después del partido que hemos visto entre la Unión Deportiva Roteña-Alevin B y el Club Deportivo Rota, el primer derbi de la temporada. Bueno, ¿qué te ha parecido el partido? El partido bien, hemos empezado jugando, pusimos un sistema defensivo porque tenemos un equipo nuevo y la Roteña juega mucho por banda, entonces no queríamos perder mucho la línea defensiva y al principio hemos aguantado bien, nos pusimos dos ceros arriba, pero ya el equipo de nosotros es un equipo nuevo, son niños que todavía no están conjuntados, estamos trabajando poquito a poco y yo he salido satisfecho lo importante es que hemos dado una buena imagen, los niños se han portado bien y poco a poco. Pues nada, voy a seguir trabajando porque esta liga es muy larga. Esta liga es muy larga y esperamos que ya pronto llegue el primer partido y poco a poco lleguen los resultados buenos para nosotros y que también le vaya muy bien a la Unión Deportiva Roteña-Alevin B y el Club Deportivo Rota, el primer derbi de la temporada. Aquí los jugadores del primer equipo decían, mira, por ahí va Mexi. Oye, ¿te gusta que te digan esas cosas o qué? No. ¿Por qué? Porque soy del Madrid. Bien, pero bueno, ¿a ti qué te pareció el partido de hoy? Muy bien, hemos jugado bien, hemos tocado mucho. Oye, ¿y esto de abrirte tú en banda derecha, en banda izquierda, eso por qué? Porque me gusta mucho correr y todo. Vale, tú en el gol este que hicisteis de triangulación, ¿esto lo estabais ensayando durante la jornada, durante todas las semanas o qué? Sí. ¿Sí? Bueno, y ya que tú eres del Madrid, ¿qué jugador te gustaría parecerte? Ronaldo. Pero bueno, tú no tienes el cuerpo de Ronaldo, ¿no? Tú te pareces más a Messi, a la purguilla Messi, ¿no? Sí. Bueno, aquí tenemos, o sea, del Madrid, o sea, del Barcelona, tenemos una futura estrella, a Juan Antonio, de la Unión Deportiva Roteña, a hacerle seguimiento, que este tío va para hacer un grande. Enhorabuena, Xulo. Gracias. Mi nombre es Francisco Manuel Torres y soy entrenador de la Unión Deportiva Roteña del Alembe. Bueno, al principio empezamos un poquito lentito y dubitativo. Nos marcaron el primer gol, muy cerquita, a los dos minutos, y se pusieron un poquito nerviosos los niños. Pero bueno, poco a poco fueron remontando, nos marcaron otra vez el segundo, a los siete minutos, y ya a raíz de ahí fueron un poquito cada vez a mejor, a mejor. Empezaron a tocar un poco y bueno, también tuvimos suerte en algunas jugadas hasta que fuimos a empezar a remontar el partido. Sí, tienen la habilidad de que son jugadores muy rápidos, al ser así reducido de tamaño, son gente muy rápida, muy técnico, y luego tenemos a Víctor en el centro que va repartiendo un poco de juego, y bueno, la velocidad de ellos, quieras o no, hace mucho daño a los equipos contrarios. Yo soy Pedro Montes y soy delegado del Alembe de la Unión Deportiva Roteña. Pues a mí me ha parecido el partido como todos los derbis, ¿no? Como luchado, sufrío y muy trabajado para ganar un partido como es un derbi hay que trabajar mucho. Pues pensé que no nos podía ganar un equipo en dos fallos de nosotros, que para ganarnos un equipo tenía que ser mejor que nosotros, con dos fallos tontos de nosotros. Hombre, no prevé ya un 8-0, pero un 8-2, perdón, pero sí que confiaba en los niños, sobre todo confío en ellos. Ya en la pretemporada han demostrado que ante la adversidad y perdiéndole un partido complicado, pues tiran para adelante, se ayudan unos a los otros, se animan y son capaces de ganar un partido. Yo la verdad que cuando cogí el equipo le dije a los padres que yo iba a intentar con la ayuda de Paco ser primero, y si no es primero, pues primero, y si no pues segundo. Pero vamos, intentar ganar, ganar siempre, que los niños disfruten, que aprendan y que se formen, como siempre digo, como personas y deportistas. También, decir, darle la enhorabuena también al equipo rival, al Club Deportivo Rota, y que sigan trabajando y que se ayuden unos a los otros y que verán cómo suben para arriba. Y el próximo partido echarán los mismos huevos y correrán y serán capaces de ganar el partido. Nosotros hoy hemos tenido un poco más de suerte que ellos y por eso nos hemos llevado al partido, no es que nosotros seamos mejores. Y también, desde aquí, animar a mis jugadores a seguir trabajando, a seguir luchando, a seguir aprendiendo. Y sobre todo felicitar a Julián, a nuestro portero Julián, que ha estado hoy magnífico.